Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos grabando otra vez en Toledo porque queremos hablar de la batalla de las Navas de Tolosa, que se organizó, se puso en marcha desde el Alcázar de Toledo. Desde esta ciudad partió ese ejército en esa ocasión decisiva en la cual España estuvo en el ser o no ser, en una batalla tremebunda contra el mundo islámico. Para hablar de la batalla de las Navas de Tolosa, de los entresijos de esta batalla y sobre todo de una anécdota que yo desde que la conozco me tiene fascinado, que es la anécdota no de la carga de los tres reyes sino de la carga de los tres lobos, tenemos aquí a nuestro amigo José Ignacio Vega, que es doctor en turismo, que es arqueólogo, que está muy vinculado a la fundación que se ha creado alrededor de las Navas de Tolosa, del estudio y divulgación de esta batalla, que tú dices que es la gran guerra, es la gran batalla de la Edad Media. Sí, es una batalla muy difícil. En España y bueno pues de esa batalla, de sus entresijos y de los tres lobos, nos va a hablar José Ignacio Vega. Somos todo oídos tío. Pues nada, un placer Gonzalo, otra vez en el Aullido del Lobo y ya sabes que yo también soy un buen fan del programa, de la Edad Media y tuyo también. Así que, y bueno efectivamente hemos hablado mucho de eso, hay un simbolismo muy interesante que también para mí fue una sorpresa hace un par de años cuando lo descubrí y bueno, precisamente ahora que estamos en el momento exacto, ¿no? En los mismos días. En los mismos días en que se llevó a cabo la batalla, efectivamente. En los que, más que se llevó a cabo la batalla, no, en los días en los que salía el ejército de aquí. Salía de Toledo, salían estas fechas de julio que estamos. De junio, del mes. De junio, de finales de junio. Sí, la batalla realmente parece ser que comienza entre el día 12 y 13 de julio aproximadamente, aunque la batalla, el choque decisivo, que dura horas, curiosamente, es el día 16. El 16 de julio. De julio, del mes 7. Y es a finales de junio, como estamos ahora, que salieron los ejércitos de Toledo. Correcto. Bueno, hay que poner en situación, supongo que muchos lo sabrán, pero en esa batalla el mundo musulmán con el líder Miramamolín, se llamaba. Sí, el califato. Tenía la intención, directamente, de reconquistar Toledo y poner fin al avance cristiano en el interior de la península. Bueno, efectivamente, esa batalla, lo que hay que entender para poder hacerse una idea aproximada de la dimensión que tuvo la batalla y de lo importante que era y que fue esa batalla y que, curiosamente, ahora no se le da la relevancia. No, lo olvidamos. Hay que ponerse un poco en el contexto histórico. El contexto histórico de aquellos momentos es que, en un momento dado, se ve debilitar, de alguna forma, la gestión política de la península ibérica. Y el califato toma la iniciativa de pedir apoyo a los grandes reinos africanos para conquistar, tomar Toledo y, con ello, utilizar Toledo a nivel simbólico, a nivel de motivación, a nivel legendario, como trampolín de la gran conquista. Sí, porque querían llegar hasta Roma, decían. Efectivamente. O sea, que la campaña era atroz. No, bueno, más que una campaña, no. Hay una yihad. Hay una yihad. Hay una yihad. Hay una guerra santa que la convoca el califato, apoyado por todos los grandes poderes africanos. Y, precisamente, gracias a eso, consigue... Y es un ejército numerosísimo. Exactamente. Consigue convocar un ejército tremendo, apoyado por los grandes poderes almohades, por las caballerías y arquerías kurdas, por todos los beberes y por todos los... Vale, un ejército de máximo nivel, llegado de África... De máximo nivel. Para tomar Toledo, hacer plataforma, para exaltar los Pirineos y llegar a Roma. Y continuar toda la conquista de España y, a partir de ahí, islamizar Europa. De hecho, la respuesta que hay inmediatamente es que Alfonso VIII pide apoyo a Roma. Y el Papa declara cruzada. Efectivamente, le pide apoyo a Roma para que el Papa declare una cruzada contra esa yihad. Fíjate el rey Alfonso VIII lo que tuvo que ver. Es decir, Dios mío, no salimos vivos de esta. Claro, efectivamente. Y no solamente eso, sino que fíjate qué interesante cómo efectivamente se vio que eso era la gran batalla. Cómo a esa cruzada hay una respuesta inmediata y masiva. Vienen cruzados no solamente de Jerusalén cruzando el mar, sino que vienen cruzados de toda Europa. Y vienen guerreros de Dinomania, de Plutones, Noruegos, vikingos, del norte de Francia. Vienen los guerreros portugueses, aunque no lo apoya el rey, pero les permite ir a los mandos. En fin, se declara una cruzada contra la otra cruzada islámica. Es decir, contra la yihad, la guerra santa. Entonces, a partir de ahí nos podemos hacer una idea de la dimensión. De lo dramático que era esa batalla. Sí, dramático y decisivo. Y decisivo, era una cuestión decisiva. Vale, y entonces aquí es famoso como cuando van cruzando la mancha, el calor, las penurias. Hace que muchos caballeros cruzados que han venido del norte de Europa abandonen. También estos caballeros cruzados que vienen del norte de Europa no entienden lo que es la cristiandad española. Donde se convive en frontera con el islam y no se puede ir pasando a cuchillo directamente a los judíos que vivían en Toledo o a los moros que se iban encontrando. Y se van produciendo desavenencias. De tal modo que al final el núcleo duro que queda para la batalla es fundamentalmente español. Sigue habiendo contingentes extranjeros, pero básicamente es español. Básicamente es español. Es más, hay una frase muy interesante en una película de producción española que dice... A partir de ahora siempre recordaremos que las Españas combatieron aquí. Las Españas, porque son los tres reyes, ¿no? Son los tres reyes. Entonces, esos conflictos interesantes entre todas las tropas que vienen de Europa y la cristiandad española ya se produce aquí, en esta estampa que tenemos detrás. Y precisamente provoca que de forma casi improvisada el rey ordene la partida de los ejércitos. Hasta tal punto... Para evitar conflictos en la ciudad. Porque se están produciendo tantos conflictos en la ciudad. Dice, venga, vamos para allá. Lo que hoy conocemos como toda la huerta del rey. Hay acampados. Hasta la estación de tren y mucho más. Hay acampados. Un campamento gigante que podría superar cualquier escenografía de cualquier película. Cinematográfica, sí. Un campamento tremendo, pues aproximadamente entre 150 y 200.000 hombres en total. Es decir, peones, infantería, caballería pesada y toda su logística. Entonces, claro, estamos hablando de un conflicto muy fuerte de tal manera que el rey tiene que improvisar y ordenar la partida hacia el sur. Y en esa partida es donde el calor, las penurias, abandonan muchos de estos cruzados europeos, que eran unos pocos. También van las órdenes monástico-guerreras, de Calatrava, me parece que eso. Un montón de órdenes religiosas. Ordenes religiosas. Que van todas apoyando, por supuesto, a Alfonso y al arzobispo de Toledo. Esto es importante. El arzobispo de Toledo participa como soldado, como guerrero. Va con una armadura roja. Por supuesto. Ha puesto en marcha junto con Alfonso VIII a la campaña y es un señor que da... El arzobispo de Toledo, ese cura, entre comillas, tan criticado hoy día por las nuevas tendencias historiográficas, etcétera, que llevaba una armadura y una capa, no roja, sino ocre, del color de la catedral primada de Toledo, de los cardenales. Sí, los cardenales. Era el color de su armadura y, de hecho, él iba armado para entrar en combate y toda su guardia personal no era ni más ni menos que las órdenes religiosas. Sí, de San Juan o de Calatrava. Estamos hablando de cientos y cientos de caballeros armados, muchos de ellos en caballería pesada, templarios, sanjuanistas, santiaguistas. Calatravos, Calatravos, también... Vale, y entonces aquí, y no vamos a ver una clase de historia sobre las navas de Tolosa, queremos ir a otra cuestión. Lo que tú me comentabas el otro día y que yo me parecía un tema apasionante, digno de una producción cinematográfica de altos niveles, como ya una vez estalla la batalla de las navas de Tolosa, chocan las tropas musulmanas, chocan las tropas cristianas. Quien lleva la ventaja es el mundo islámico, de hecho, se llega a mandar noticia de la victoria musulmana, me parece que se manda noticia ya a las ciudades de Al-Ándalus, como diciendo, hemos ganado. El ejército cristiano está en retroceso y es cuando el rey dice, mira, morimos hoy aquí todos, hace la famosa carga de los tres reyes, la carga es tan tremenda que consiguen romper, abrir brecha a los musulmanes, el rey de Navarra llega a tomar la tienda del jefe musulmán, mira Mamolín, es una cosa completamente épica. Pero lo que tú me contabas es que esa carga de los tres reyes, que aparentemente es una carga suicida, donde Alfonso VIII dice, aquí morimos hoy todos, pero vamos para adelante, eso surge porque previamente había, entre comillas, un conflicto personal entre Alfonso VIII y un caballero navarro. Diego López de Aro había sido acusado de cobarde en la batalla de Alarcos, él y sus 300 hombres, la mesnada de López de Aro había sido considerada cobarde años antes de la batalla de Alarcos, y ocurre algo con esta mesnada de López de Aro, que acabas moviendo al rey a decir, bueno, pues si este tío muere, me parece que ya te voy a morir yo también. ¿Cómo es esa historia? Y ahí vamos ya a los tres lobos. Sí, bueno, esa historia realmente yo la he ido recuperando, uniendo distintos aspectos. Hay que decir también a los seguidores de La Ullido del Lobo, que se ha podido demostrar que el lobo, como tal, como elemento simbólico vinculado a la guerra, ciertamente un poco pagano... Sí, de época, yo le he trabajado en mi tesis, de la época de las Manner Boom, de las cofradías guerreras. Efectivamente, es un elemento que está presente en la batalla como objetos, como objetos además diversos, que portan los propios guerreros, que aun siendo cristianos, portan... Llevan lobos en las espadas, me lo he enseñado. Lobos en las crucetas, lobos decorativos, lobos en medallones, lobos en las guirnaldas que colgaban los propios caballos, eran elementos simbólicos vinculados a la guerra, a la muerte y al más allá. Eso se mantiene, fíjate, hasta el momento de la guerra. Porque la figura del lobo, yo la he estudiado para mi tesis, está vinculada a las fratrias guerreras de la Edad del Hierro. Hasta bien entrada la Edad Media sigue estando vinculada a la idea del jefe, los hombres que le siguen, el juramento que han hecho en torno a ese jefe, la manada guerrera que va a entrar en combate siguiendo a su líder. Bueno, pues todo eso que está en la Edad del Hierro parece que continúa incluso en los cristianos de las Navas de Tolosa. Efectivamente, y solo así, como tú estás describiendo perfectamente, cabría la explicación de por qué ocurre lo que ocurre. Es decir, por qué yo hablo en el artículo que me pidió esta fundación, esta orden militar que publicara el año pasado en el libro, en el segundo volumen de la batalla, hablo de una hipótesis tentativa de la victoria. Es decir, manejar la hipótesis de se venció las Navas de Tolosa porque ocurrió esto. Y si no hubiera ocurrido esto, igual se sabe lo que hubiera ocurrido. Lo que sí sabemos es que ocurre una serie de hechos que desencadenan otros hechos y a partir de ahí se produce la carga de los Tres Reyes y como consecuencia la victoria cristiana. Algo totalmente... Que era impensable. Los moros habían mandado ya noticias de que habían ganado. Que era impensable y que ni siquiera ellos mismos entienden qué es lo que está ocurriendo y por qué. A partir de ahí, bueno, surgen un montón de cosas, ¿no? Milagros, las esferas de luz en el cielo... Sí, todas las señales que habían recibido de que ibas... Que ya habían aparecido en el primer choque del milagro aquí en los montes de Toledo. Todos esos detalles legendarios de el pastor que le indica por dónde tiene que entrar el ejército, las señales en el cielo... Todo eso carga de una aura mítica todavía más a esta batalla que hay que recuperar. Es que el lobo está presente en todo momento. Fíjate que el día 13, estamos hablando de casi tres días antes de la batalla principal, este pastor que guía por un atajo a los ejércitos, el primero en desconfiar es el rey. Porque dice, esto no puede ser verdad y nos están preparando una trampa. ¿El rey qué hace? Que vaya Lope de Aro. Que coja a sus mejores hombres, que vaya Lope de Aro con sus mejores hombres, que es un verdadero explorador y si le pasa algo, que le pase a él. Que yo no quiero saber nada. Y Lope de Aro va. Lope de Aro va y se mete en ese angosto atajo con el pastor y hay un momento muy curioso que no sabe muy bien si el pastor está mintiendo, no está mintiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Lope de Aro ve un montón de ganado, parece ser que ovejas o vacas o algo así, que habían sido totalmente desmenuzadas. Y él, como Navarro que era y posiblemente de una tierra de muchos lobos, igual que toda la península ibérica, lo reconoce inmediatamente y dice, ah, pues no nos está mintiendo el pastor porque aquí hay restos de haber cazado y comido los lobos y si por aquí pasan lobos, no hay moros. No hay moros. No hay gente. No hay gente. Y a partir de ahí, estamos hablando de tres días antes de la batalla. Y luego en la batalla lo que ocurre, que luego... Sí, el episodio, la carne y los tres lobos. Cuéntame un poco. ¿Qué ocurre exactamente ahí? Hay un momento efectivamente en la batalla que es dramático, dramático porque estamos hablando de que las fuerzas yihadistas islámicas doblaban casi en número prácticamente al ejército que había podido llegar hasta allí. Y hay un momento dramático en el que hacen una técnica envolvente típica de las caballerías kurdas ligeras, africanas, y están destrozando totalmente el primer avance del ejército cristiano hasta tal punto que entre la polvareda, imagínate los 40 grados de un 16 de julio al sol, la sangre, el polvo, etcétera, etcétera, el rey da por perdida la batalla. Da por perdida la batalla porque ve de repente desde el promontorio retroceder a todo el ejército castellano. Hasta tal punto que ve un montón de banderines entre el polvo que van retrocediendo. Que son los banderines de los cristianos que están dando marcha atrás. Que están dando marcha atrás. Ahí en ese momento el rey, imagínate la situación después de los galartos, es decir, otra vez no puede ser, perdí la batalla y ahora pierdo otra vez. Vuelvo a Toledo, ya no sé qué hacer, Europa se va a la mierda, esto es un desastre. Entonces en ese momento el rey entra en ira porque confunde los banderines del Consejo de Madrid, que es el primero, el que huye en bloque, el oso de los banderines, lo confunde con los lobos de la casa de Lope de Aro. O sea, el banderín del Lope de Aro eran tres lobos en un fondo rojo, me parece. Efectivamente, lobos negros sobre el fondo rojo, sobre el fondo, el rojo de la jefatura. Y lo confunde, ¿no? Hasta tal punto que empieza a entrar en ira y a culpar a Lope de Aro diciendo, yo he deposito toda la confianza en estos guerreros profesionales, la casa de Aro que eran guerreros profesionales. Lope de Aro y su mesnada de guerreros fundamentados. Que se llama allí en la fundación el linaje. El linaje de los guerreros profesionales que incluso se piensa que eran familia, que era un clan, un clan guerrero de familiar, ¿no? Y considera que se estaba retrocediendo. Pero hay alguien que le avisa al rey, que comprueba que eso no es así por algún motivo, y le dice, mi señor, no es Lope de Aro quien está abandonando y retrocediendo, sino el Consejo de Madrid. Y entonces parece ser que el polvo pues se empieza a diluir en algún momento y efectivamente el rey ya comprueba de alguna forma que quien está retrocediendo es el Consejo entero de Madrid con todos los banderines. Y que el único que avanza... Y curiosamente ya se fijan bien y ven como los únicos que avanzan contra el frente del califa son los lobos. Y dice, pero ¿cómo es posible? O sea, el banderín con los tres lobos navajos. Todo el mundo está huyendo y los únicos que no solamente se mantienen en el frente, sino que están avanzando contra el califa son... Se me pone la piel de gallina, ¿eh? Son los lobos negros... Del Lope de Aro. Del Lope de Aro. Y ese es un momento decisivo. Porque imagínate que estamos viendo una película y nos trasladamos a ese momento. Es decir, al momento en el que algo ocurre que mientras todo el mundo retrocede la casa de Aro sigue adelante. ¿Y qué ocurre ahí? Porque este momento es alucinante. Lope de Aro efectivamente, como bien has dicho le tocó huir en Alarcos igual que al rey. Alfonso VIII fue un desastre. Cayó sobre él fama de cobarde. Y su hijo, el principal, el primogénito porque yo varía más. Pero el primogénito, estamos hablando de un chaval armado hasta los dientes con 18, no menos, 18, 19 años enfrentado a grandes guerreros africanos. Había estado sufriendo con todos los caballeros jóvenes como él pues un poco el cachondeo, las bromas de... Tu padre fue cobarde. Tu padre fue cobarde y tu madre es una puta y tu... Porque parece ser que la mujer de Lope de Aro era de la esquivana. Sí, de la cual, cuidado, de la cual estaba hiper enamorado. Era un señor tan noble y con tantos principios... Pero había un amor romántico caballeresco. Enamorado de su mujer fuera quien fuera. Y en un momento dado, fíjate, en ese momento que ocurre al mismo tiempo, mientras el rey ve que los banderines avanzan, segundos antes, el hijo de Lope de Aro le dice Padre, hoy no saldremos huyendo como en Alarcos, ¿verdad? Pues claro, el hijo no podía soportar eso más. Y el padre, Lope de Aro, le mira al hijo y le dice Hijo mío, hoy te van a llamar hijo puta antes que cobarde. Y tiran para adelante. Y en ese momento da la orden de carga a todos los guerreros de la casa. Sí, van a suicidio ya, van a morir. Van a suicidio. El hijo evidentemente apoya a su padre y la casa de Aro carga entera. Es el momento en el que el rey arriba en el promontorio ve cómo el banderín de los lobos avanza contra contra los moros. Contra el frente de la seguridad personal del califa. Y eso desencadena la carga. No, efectivamente, pero una reacción del rey que es cuando el rey rompe en emoción y le dice al arzobispo mi señor, usted y yo morimos aquí esta tarde. Y el arzobispo encima le dice pues eso no lo va a decidir usted. Lo decidirá Dios. Pero vamos para adelante. Pero vamos para adelante. El rey da la orden de carga, Pedro II de Aragón y Sancho el primero que sale disparado con su martillo de Navarra. De Navarra. Gigante, ¿no? De los gigantes a romper el este y el arzobispo evidentemente con las órdenes de caballería. Pues imagínate el arzobispo dando la orden de carga también y detrás de él los templarios, los sanjuanistas, los calatravos. Pero es interesante porque aquí el momento cinematográfico es cuando el rey ve que todo su ejército retrocede y le indican que el único que avanza es el pendón de López de Aro al cual él ha acusado de cobarde la ha responsabilizado de lo del arco si es cuando dice maldición. Justo este tipo va a ir directo a morir. Entonces dice si este señor se suicida y aquí me va a tocar a mí también. Solo faltaría. Y entonces es un momento realmente de una cinematografía total. Yo no sé cómo en España no se han decidido hacer una película sobre las nubes de Tolosa con un momento tan épico como ese. Y sobre todo Gonzalo a mí lo que me gustaría destacar aunque sea durante unos segundos para toda la gente que nos está escuchando es entrar un poco o profundizar en los aspectos más que cinematográficos o simbólicos en los aspectos personales o del carácter personal de esos españoles de esa época. Porque tú fíjate un noble como López de Aro con tantísimo poder que le seguían guerreros de manera absolutamente casi de juramento de devoción prácticamente por no decirlo casi igual como en ese momento ese tío toma la decisión reconociendo que su mujer es una ligera de cascos y se lo dice a su hijo te van a llamar hijo de puta porque te lo llevan llamando todo el día pero el cobarde no te van a llamar y el tío está dispuesto a reconocer que su mujer es una puta está dispuesto a decírselo a su hijo está dispuesto a morir en ese momento o sea está dispuesto a todo además de manera absolutamente consciente todo el mundo da marcha atrás y él dice es imposible no seguir a un líder así porque el líder es el octavo a quien sigue al ver los lobos negros que avanzan no le queda más remedio que decir al arzobispo vamos para el arzobispo muramos usted y yo aquí esta tarde si va a morir Lope de Haro si va a morir Lope de Haro y sus 300 hombres y no dan marcha atrás si está huyendo todo el mundo que esto está perdido y este tío no solo se mantiene sino que encima está avanzando no sabemos cómo aquí hay que morir hay que morir todos ese momento es el que yo creo que tiene el valor simbólico de lo que es la cultura medieval donde los juramentos la lealtad el honor el valor los linajes todo eso entra en juego de una manera total y entonces el rey no hace una decisión práctica no dice este es un idiota se está suicidando venga vámonos él dice no mira se le llamó cobarde y fíjate lo que va a hacer pues ahora yo me lo tengo que tragar y lo siento pero vamos para adelante y morimos todos es un cambio de mentalidad que claro los tiempos que corren pues no te imaginas tomándose decisiones de esa índole pero el resultado al final es interesante porque es la victoria se genera a partir de la carga de los tres reyes pero la carga de los tres reyes la provoca la carga de los tres lobos de los tres lobos la pregunta que nos tendríamos que hacer de manera muy sencilla y muy sintetizada es ¿cuántos hombres de hoy en la situación de Lope de Aro serían capaces de reaccionar como reaccionó él? pues hombre tiene que ver con una cultura del honor que no está presente sí pero ya solamente o sea reconociendo tú imagínate un hombre que sabiendo que su mujer está en Navarra a cientos y cientos a muchas jornadas de caballo su mujer está en Navarra y que además está enamorado hasta los huesos y que además sabe que es una mujer en fin muy promiscua etcétera aún así lo reconoce conscientemente y va a la muerte sabiendo que no la va a volver a ver sí pero yo creo que él da la impresión y ya estamos aquí especulando pero daría la impresión de que él después del episodio del arcos la derrotan al arcos el mal nombre que le quieren echar a sus espaldas cuando él va a las navas yo creo que él se juramenta con sus seguidores y dice chicos nos vamos a las navas y nadie nos va a llamar cobardes y si vamos a morir todos si es necesario yo lavo mi nombre antes que ninguna otra cosa entonces en esa intención de lavar su nombre es cuando él dice si me da igual que el consejo de madrid que era el más poderoso me da igual que el consejo de madrid de marcha atrás aquí no va a salir ni uno vivo no muere espada en mano y ese morir espada en mano es lo que mueve al pálpito de alfonso octavo porque aquí hay un elemento que es que no hay cálculo alfonso octavo no calcula la victoria cuando ve a Lope de Aro avanzar dice mira esto no se puede calcular yo voy para adelante no hace un cálculo racional mecanicista de la victoria sino que de una manera quizás muy española muy de pálpito dice tiro para adelante tío y al arzobispo le dice caballero hoy vamos a morir claro el arzobispo es un hombre religioso y le dice esas cosas no están en nuestra mano depende de Dios vamos para adelante vamos para adelante fíjate que en el momento de que el rey ordena la carga no la ordena él lo que hace es cargar y ya van todos detrás van todos detrás se cree que el 70% de todo el reino de Vizcaya había muerto es decir las bajas del señor de Vizcaya habían sido atroces habían sido atroces porque habían estado en el frente constantemente y estamos hablando de que de cada 100 guerreros 70 ya estaban muertos del señorío de Vizcaya madre mía era un desastre era una derrota es claro sin embargo la casa de Lope de Aro se mantuvo hasta tal punto fíjate que ni el padre ni el hijo sufrieron ni una herida yo no en fin cuesta trabajo realmente imaginarse un chaval 18 años con armaduras de 30 a 50 kilos pero piensa el entrenamiento que se llevaba en esa época ese que es otro mundo desde los 6 años no ha hecho más que entrenar sí, sí, claro entonces se tiene otra manera de vivir por lo tanto el lobo pues en este caso tiene un simbolismo muy fuerte tiene un valor simbólico en la batalla que traspasa que traspasa lo legendario porque hay en este caso una hipótesis que puede ser tentativa de la victoria es decir hubo una victoria hasta ahora absolutamente poco justificada o irracional que está fundamentada en unos hechos que van desencadenando otros yo creo que aquí resulta sintomático si queremos reencontrarnos con nuestra historia si queremos reencontrarnos con nuestra esencia nuestra identidad anécdotas como esta tienen un valor simbólico tremendo Lope de Haro sus hombres el juramento los tres lobos el valor simbólico del lobo las fratrias guerreras desde la edad del hierro la idea de que el guerrero juramentado en torno a su jefe desde la edad del hierro se continúa en la alta edad media el propio Alfonso VIII tomando conciencia de que no puede dar marcha atrás que si Lope de Haro va a morir él también tendrá que morir y a partir de ahí se da la vuelta a la historia porque el ejército yihadista islámico ya había mandado mensajes de victoria eso es un dato que a mí me llama la atención o sea lo vieron tan claro que dijeron les tenemos cogidos les hemos hecho la envolvente el señoría de Vizcaya ha caído esto no han podido cargar esto ya es nuestro el califa además se debía a sus señores que le habían financiado y depositado su confianza en la yihad y manda rápidamente y les debía un poco las noticias y la información rápida de señores lo he conseguido Europa es nuestra sin embargo se equivocan pero tú fíjate hay que ponerse en el pellejo de los españoles de esa época en el pellejo del hijo del hijo con 18 y 19 años aproximadamente que en el peor momento de la batalla lo primero que se le ocurre es padre hoy no nos van a llamar cobarde o sea el hijo lo que le está diciendo al padre es padre yo no me voy muero aquí es otra mentalidad otra época es alucinante bueno pues de esas mentalidades y de ese reencuentro con el pasado yo creo que todavía los españoles en el siglo XXI podemos aprender un montón es como una fuente que tenemos ahí no bebemos no nos acercamos a ella de hecho con una historia como la de las nabas de Tolosa como es que no se ha hecho una película una serie o algo o sea el episodio en sí es total y sin embargo básicamente es desconocido por la gente de la calle entonces bueno pues quizás haya que encontrar una manera de hacer una productora de cine y ponerte tú de asesor del guionista y demás eso cuesta mucho dinero lo que sí que es cierto es que efectivamente hay lo difícil es coger toda esta historia que habitualmente con los años y de manera tradicional se ha transmitido o se ha puesto a disposición de la población o de la gente de manera general de una forma aburrida ha habido un rechazo ha habido un cierto rechazo también un desidio un abandono en fin querer dejar a un lado poner a disposición de la gente de una manera práctica participativa divertida o al menos desde otra visión y esto los europeos nos llevan una ventaja enorme enorme los europeos yo siempre hablo de turismo como sabes porque al final el turismo tiene una función patriótica yo creo y de hecho así ocurre no hay inglés por idea política que no haga turismo por su país que no visite como si fuera un santuario pues no sé cualquier residencia de cualquier autor o escritor romántico británico de la época y eso crea un patriotismo y un vínculo un sano reencuentro con tu historia que permite ante todo reconocerte a ti mismo y saber quién eres o qué no eres que eso también es muy importante el qué no soy sé lo que soy pero ante todo sé lo que no soy vale pues ya está ese discernimiento entre lo que eres y lo que no eres tiene que ver con el reencuentro con la historia con la divulgación de esa historia y con conversaciones como esta que bueno pues el aullido del lobo la verdad encantado de conocer de esa carga de los tres lobos de Lope de Aro que me parece una historia todavía quedan muchas cosas del lobo muy interesantes bueno tendríamos que grabar un programa sobre el simbolismo el gran aullido del lobo sobre el simbolismo en una noche de luna el caballero lo haremos una noche de luna hay que grabar el gran aullido del lobo ok tío pues fuerza y honor muchas gracias por venir tío muchas gracias qué tal cómo ha ido es que está bien